No voy a ser ansiedad, no voy a investigar, es un sentimiento que va a ser Que la pena y la amor, que la primera vez que no Aunque se dupe, se vea como campeón Que la pena y la amor, que la primera vez que no Aunque se dupe, se vea como campeón Que la pena y la amor, que la primera vez que no Aunque se dupe, se vea como campeón Que la pena y la amor, que la primera vez que no Aunque se dupe, se vea como campeón Que la pena y la amor, que la primera vez que no Aunque se dupe, se vea como campeón Que la pena y la amor, que la primera vez que no Aunque se dupe, se vea como campeón Que la pena y la amor